Tal como está diseñado el proyecto en este momento, simplemente no es sostenible. Beatriz, cuéntanos según tus investigaciones, cuáles son los cuestionamientos a estos grandes proyectos de irrigación en la costa del país. Vamos a empezar hablando de lo que ocurre actualmente con los proyectos Chavimochic y Chinecas. Cuando se diseñaron estos proyectos, parece que no se tuvieron en cuenta algunos problemas que podían haber en el futuro. ¿Cuál es el problema? La salinización de los suelos. Entonces, ¿qué está pasando actualmente en La Libertad? Si ustedes revisan la prensa y buscan en internet, van a ver que en los últimos tres, cuatro meses han habido muchas quejas, tanto de catedráticos de la Universidad de Trujillo como de autoridades de La Libertad, que están advirtiendo que la forma en que ha sido diseñado el proyecto Chavimochic y la falta de inversión en el drenaje ha hecho, está provocando que los suelos en la parte baja del valle que riega todo el proyecto Chavimochic se esté empezando a salinizar. ¿Qué significa, por ejemplo, que estas tierras se estén salinizando? Lo que sucede es que conforme el agua se va infiltrando, tanto el agua que baja al riego, en fin, baja con sedimentos, con sales, con todas esas sustancias que arrastran las plantas y eso se va acumulando justamente en el agua que forma el cauce subterráneo de la napa freática. Entonces, esa agua puede estar tan concentrada de sales, tan concentrada de sustancias que llega a afectar, como digo, a las plantas y a salinizar los suelos. Ahora, en el caso de Chavimochic hay que explicar que hicieron simulaciones, simulaciones para ver cómo es que justamente esto iba a afectar al valle y lo que encontraron era que, bueno, iba a pasar lo que está pasando ahora, si es que no se invertía en tener buenos mecanismos de drenaje. Cosa que no ha ocurrido entonces. Se está demostrando que durante todos estos años no se ha invertido en esos mecanismos de drenaje. Por eso existe la salinización. Así es. Ahora, allí también hay un detalle, ¿no? O sea, normalmente, antes de que empezara a funcionar el proyecto Chavimochic, los agricultores, como no tenían el agua de Chavimochic, utilizaban agua subterránea. Ellos tenían pozos, bueno, los tienen todavía, pero no los usan tanto y ese es el problema. Tenían pozos subterráneos de los que obtenían agua. ¿Y qué pasa cuando un agricultor, o bueno, no sé, una casa, una industria, usan el agua subterránea? Lo que hacen es bajar el nivel de la napa freática que habíamos estado mencionando, ¿no? Entonces, si es que tenemos más agua que viene del proyecto Chavimochic en este caso, y al mismo tiempo dejamos de utilizar el agua subterránea, lógicamente el agua subterránea va a subir, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó en Chavimochic? Que los agricultores, tanto los que estaban en la parte media, que bueno, esos son los que ganaron la subasta, como los que están en la parte baja y que de todas maneras aprovechan esa agua, como ya disponían de agua, simplemente dejaron de usar, o la usan mucho menos, el agua subterránea. Hablamos de Chavimochic, pero ¿qué pasa con Chinecas, Olmos, Altupiura? ¿También ocurre lo mismo? Ya, hablemos de Chinecas. O sea, Chinecas también está empezando a tener problemas de salinización, pero ahí recién se va a hacer la infraestructura. Ahí lo que está pasando es que ha habido invasores, ¿no? Ya es conocido el problema de los invasores en Chinecas. Estos invasores, que son pequeños agricultores informales, en fin, bueno, toman informalmente agua del canal, riegan sin ningún control y sucede lo mismo que sucede en Chavimochic. O sea, ellos están quizás no en la parte más baja del valle, riegan. Todo ese riego hace que se infiltre esa agua en las aguas subterráneas y que sigan bajando en el valle y que al final los que sufren son los que están más a nivel del mar, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahora es que algunos barrios en Chimbote, específicamente Nuevo Chimbote, creo que en Peña también, aunque no estoy segura, pero sí para el caso de Nuevo Chimbote, están inundándose. Están empezando a aparecer lagunas y a aparecer pantanos por este proceso. Pero en este caso es por el problema que hay con los agricultores informales que riegan sin control también. ¿Y esta situación el gobierno la ha tomado en consideración? Sabemos que, por ejemplo, el primer ministro ha anunciado ya que se está declarando la viabilidad del proyecto Chinecas para el mes de febrero. ¿Debería esperarse un tiempo más para poder dar la viabilidad al proyecto? Por supuesto. Mira, el año pasado han habido otra vez una consultoría de FAO que ha venido a estudiar la viabilidad de Chinecas en este caso, como lo hicieron con Chavimochic en los años 90, ¿no? Y lo que ha advertido es que tal como está diseñado el proyecto en este momento, simplemente no es sostenible ni económicamente y va a también tener problemas si es que, por ejemplo, la presa que se está construyendo allí tiene la capacidad que en este momento está teniendo. Ellos han recomendado bajar el nivel de la presa justamente para tratar de evitar ese tipo de problemas y otros que pueden haber. Pero no sabemos, porque no tenemos acceso a los documentos, hasta qué punto esas recomendaciones han sido atendidas. ¿Se podría determinar, Beatriz, de que, por ejemplo, en estos casos, en estos grandes proyectos de irrigación en la costa, tiene más relación con el tema político y que se está discriminando abiertamente a otras poblaciones? Allí hay un, claro, allí hay una cuestión de aquí en privilegios con las grandes inversiones, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que estos proyectos surioenergéticos tienen un costo altísimo. Como dice María Teresa Odea de Proa, ¿no? O sea, viendo las características de la costa peruana, es factible realmente y tiene un costo-beneficio, no solo desde el punto de vista económico, sino social, invertir tanto dinero para beneficiar básicamente a grandes negocios, ¿no? Y con todos estos costos que estamos explicando ambientales, sociales, y con el agravante de que, en algunos casos, por lo menos, estos inversionistas no están tomando las precauciones para no afectar a otros agricultores, a otros pobladores, ¿no? Lo que dicen los expertos, me remeto a las declaraciones de María Teresa Odea, es que, en realidad, hacer este tipo de proyectos surioenergéticos, según el modelo de Chavimochi, lo que se va a hacer en Olmos, en fin, o sea, hacer estas grandes reempresas, otras bases de aguas de la cuenca oriental, en realidad es algo que ya no se está priorizando, incluso se está cuestionando a nivel internacional. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería la solución, por ejemplo, para este tema, este problema que hay en la costa? Y también, por ejemplo, que también es importante para que los pequeños agricultores participen con una condición de equidad en estos grandes proyectos de reacción, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que se sugiere, y bueno, mi opinión personal es que habría que probar y ver realmente que esto es viable, yo creo que sí, es que en vez de que sean estos megaproyectos que irrigan 120.000 hectáreas en la costa, ¿por qué mejor no invertir, aunque sea, una porción de esos recursos en hacer pequeños reservorios más localizados, distribuidos en todo el país, no solamente en la costa, que puedan resolver los problemas de disponibilidad de agua en distintas regiones, ¿no? Porque, o sea, se está dando demasiada prioridad a toda la problemática de falta de agua en la costa, cuando en realidad, o sea, combinando esta política de hacer pequeños reservorios combinados con prácticas de cosecha de agua y buen manejo de cuencas en todo el país, no solo en la costa, lo que deberíamos hacer para la costa, y en eso coinciden muchos especialistas, es priorizar los cultivos que no requieran tanta agua. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos haciendo inmensas inversiones con dinero del Estado, que es dinero de todos nosotros, para simplemente hacer lo contrario a lo que se recomienda. Siempre se recomienda que cuidemos el agua, ahorremos el agua, pero se están priorizando en la costa, que es un desierto, cultivos que requieren demasiada agua. ¡Gracias!